Yo, ¿qué te puedo decir? Te la quité porque es que este cabrón fantasmea no me quiere dar mi ropa. You know, monkey money, men, cns, papi. Lo que hay es lo que hay. Los demás son los demás. Nosotros somos el futuro. Ustedes son Monty Culebra. Esta es mía, me la llevo. Así que cabrón no invente, soy Sai X. Voy a aprender. Míralo. Monkey. Nada más vivió que lo podía ser. Ese es Sai con bola bien W. Ya. X6. Como haría, como haría, como haría el Daimon de la Stage. Aquí venden copitas, no sueño. Bueno, ya te estoy diciendo. Esta roncadera es rico. Ya tú sabes. Monkey Money Music. No hay que hablar magna, papi. La ignorancia es atrevida. Ahora los pájaros quieren tirarle a la escopeta. Los guardias ser jodedores y los chotañetas. El que brega en el punto ahora quiere ser el bichote. Por eso se presta tirando en medio tu nombre. Pero dejaste de ser greedy, o sea, afrentado. Y confías en tu mundo negro. Eso es un fao. Así que estate quieto. Monkey Money. No jodas conmigo. ¿Eh? Sí, estoy listo. Sí, estoy listo. Dime que para detener esta mancha lirical que se aproxima de cero. No, ya. No, ya. I'm waiting for it. Sí, man. Ahí está Bimbo grabando, para los que no creían. Levia de YSX en el estudio. Son la... Una leyenda viviente. Ya se convirtió en realidad. Ok. Hip Hop, reggaeton, lo que sea. Le metemos mano. Esto es cortesía de los mejores music. O mi hermano Bimbo que está ahí grabando. Ese padre, ese Bimbo sabe. Fájense de cuenta que ese Bimbo que está ahí lado mío. Ah, ¿vamos a hacerlo de lleno? Ya. Pues sí. Estamos... Estamos haciendo algo aquí. Lo podemos soltar esta misma noche. Subirlo, lo que sea. Así que espérenlo. Si no lo prende, Bimbo lo hace a los monkey money. Aunque ese estilo, sé precavido. Va a ser pacho y tú bajas las penas. Oye, pa' que le llegue. Los mejores music. Ya. Pa' música. Pa' ropa. Monkey money. Lo más duro. Pronto, pronto, verán esto. Una cadena. Bien puesto. Ya, ya. Ya vendemos hace cuatro cadenas. Ya mismo harán la quinta. Yo. Calma si. Ay. Lo que hay es lo que hay. Bimbo. Blevia. Usted no sabe en nada. Nosotros nos vamos a caer con el canto. Esta unión fue una locura. Esto lo hizo Eddy. Te doy un millón de gracias. El disco te va a vender un millón de copias. Porque en verdad, en verdad, te lo digo yo, mi pana. Te lo digo yo, que lo que tú hiciste fue un aborto. Tú vas a ver. Tú vas a ver. Tú vas a ver. Ey, yo. El Blevia. El Blevia. Aquí en el estudio de A&X. Con Bimbo. Ustedes saben. Estamos haciendo un tema. Eh. Fuera de lo común. Producido por Eddy, el nene. Y. Estamos terminando casi. Ya casi lo sacamos. Eh. Eso es fuego. Y nada. No. No vamos a hablar mucho. Oh, manso. Qué pesado. Estamos aquí. En bacanería. En el estudio de los mejores music. A&X. Bimbo está allí. Encendido. Escribiendo. Va. Con dos pizarras que está escribiendo. Con dos. Oh, ya. Porque imagínate. El hombre así. Y nada. Eri. Que hizo la pita. Está bacanísima. Blevia. Tú sabes. Que le mete bien como es. Boom. Y ya. Y todo lo que estamos trabajando aquí. Estamos en bacana. Porque lo vamos a buscar ahí.